¿Qué tal la playera, Michelo? Mi padre, la verdad, representa al equipo más mexicano. ¿Cómo no? Y en año de Mundial, ¿verdad? Claro. ¿Y guacho, qué te pareció la playera? A mí me gustó mucho y por el Mundial, para apoyar a la selección. ¿Cómo no? Qué chido. Piojo, ¿qué te pareció la playera? No, está muy bonita, me gustó mucho. Debería usar esta la selección de México. Está bonita, ¿verdad? Sí, está bonita. Pues parecida a la que llevan para el Mundial, ¿no? Sí, es parecida. Oye, Alexis, ¿te hace pensar en la que vas a usar en Qatar o qué? También es muy parecida, pero ese escudo, lo que le pongan, el color que hace, se va a ver bonita siempre. Hecho. Gracias, Alexis. Pero ya no lo digo, sí. Es que ya no es un pequeño. Ahí en Verde Valle. El lunes es la... Es el que me llama de Atención. El lunes.